De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval. Aquí estoy de nuevo porque tengo hambre de pizza. Y antes que vuelva otra vez el lockdown con el COVID, aquí ya me estoy preparando, esta vez una masita de pizza integral. Entonces para que salgan más o menos dos pizzas es necesario unos 500 gramos de harina común, y unos 100 gramos de harina integral. Que es buenísimo. Hoy en este día tan lindo, porque hoy estamos recordando a San Genaro. San Genaro, que los napolitanos lo quieren muchísimo. Te cuento un poquito con la vida de él. Mirá, aquí te muestro, ya he dejado la masa, la levadura madre para la próxima pizza. Y aquí me estoy haciendo un invento. Aquí tengo un preparadito de aceite de coco, que ayuda a digerir todo. Unas tres cucharadas de aceite de oliva, orégano, sal. Una cucharadita de sal por cada pizza. Así que más o menos estoy calculando que puedan salirme unas dos buenas pizzas de harina integral. ¿Cómo la voy a hacer? La voy a hacer a la margarita. O sea, solo con tomate y un poquito de mozarella o queso fundente, queso arriba, blandito. Así, livianito. Porque es sábado y estamos ahí contentos. Te decía, San Genaro, un gran santo de la segunda mitad del siglo III. Estamos en la época del emperador dioclesiano, que si bien él ha perseguido a la iglesia, daba una cierta libertad de culto. Una cierta libertad de culto. Y empezó a permitir, mirá vos lo que son las cosas, que los cristianos pudieran ocupar algunos puestos importantes en lo que es gobierno, en las funciones políticas. Vos sabés que los romanos han sido prácticamente los pioneros, junto a los griegos, en la organización de la ciudad, de las ciudades. Entonces, este obispo, Genaro, que habitaba en la zona de la región Campania, Nápoles, Benevento, pero más hacia el mar Tirreno, hacia el lago, hacia la parte de Nápoles. Él se enteró que dos amigos suyos, Soso, así se llamaba uno de ellos, que era el responsable de la comunidad de esa zona cerca de Pozzuori, que sería la diócesis hoy siguiente andando hacia Roma. Y otro laico, Desiderio, que fueron acusados, porque vos sabés que se celebraba también, dije, un poco, con una cierta libertad, pero se celebraba a escondidas. Entonces fueron denunciados como cristianos, fueron a la cárcel, y resulta que Genaro fue a visitarlos. Entonces le dijeron, mirá que al gobernador, le dijeron, mirá que allá hay un obispo, cuando eran los obispos santos, hoy poquitos son, que se preocupan mucho por los cristianos, y además está anunciando esta fe que está difundiéndose tanto, sobre un tal Jesús de Nazaret. Y no tiene miedo a la muerte, entonces fue apresado y relativamente estuvieron tranquilos, pero al final para poder, vos sabés que se tomaban a veces las decisiones muy fuertes y muy cruentas, fue decapitado. Le cortaron la cabeza. Una señora, llamada Eusebia, según cuenta la tradición, llenó en dos botellitas, un par de botellitas, la sangre que había caído de la decapitación de Genaro. Y en este día de hoy, en este día de hoy particularmente, que es el día que recordamos su muerte, su nacimiento al cielo, desde el tercer siglo hasta el día de hoy, esa sangre se conserva, sellada, lacrada, etcétera, etcétera, se conserva y se seca. Pero en el día de hoy, que es el día del recuerdo de su martirio, en un momento del día, esa sangre que está seca, y la tienen colocada sobre un altar, lo podés buscar también en internet, se hace líquida. Hoy, sábado, hora italiana, a las 10 y 9 minutos de la mañana, se hizo líquida. Y afuera, con COVID y todo, los neapolitanos hicieron una fiesta, y obviamente el cardenal, pero ahí se ponen a bailar todos. ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! ¡Qué pena me da, ¿sabes qué? Por los que no creen. ¡Qué pena me da por los que dicen ser ateos, los que dicen no creer en Jesucristo, no creer en la potencia de santificación, no sólo de Jesucristo, sino de la Iglesia! Aquí estamos adelante con la pizza. Te quería contar eso, la fiesta de San Gennaro. Y como a mí me gusta también mucho Nápoles, pues yo también contento. ¡Oh Nápoles! Los neapolitanos cantan, ¡oh sole mio! ¿Por qué? Porque dicen que el que ve Nápoles, después ya puede morir. No se puede morir sin conocer Nápoles. Lindo fin de semana, hoy es sábado. Así que, a esta noche, las pizzas son mías. ¡Chau!